Inútiles datos ociosos, vuelve después de una larga temporada de ausencia. Agradecemos su atención y preferencia. Lo invitamos a disfrutar de este capítulo con un delicioso dulce de cajeta elegancita. ¿Alguien dijo relleno cremoso? Solo un dulce como el de cajeta elegancita puede ser digno de su refinado paladar. ¿Está aburrido de soportar a gente insulsa que solo dice disparates y tonterías? ¿Considera que la mayoría de la información que circula en internet no lo nutre en ningún sentido? ¿O simplemente se encuentra usted muy aburrido? Vea con atención la siguiente cápsula y aprenda de aquellas pequeñas cosas que no es muy importante saber. Oigan, ¿se vieron que la crema facial está hecha de quitina de cangrejo? Pero que lo convertirán en el centro de atención con sus amigos. ¿En un irreprochable conquistador? ¿O simplemente en una persona con la cabeza llena de información inútil? Inútiles datos ociosos presenta el Imperio Romano. El Imperio Romano es uno de los más grandes que alguna vez haya conocido la humanidad. Su extensión se prolongaba a más de 6.5 millones de metros cuadrados. Por eso, nos sorprende que muchas de las instituciones y costumbres romanas hayan tenido una profunda influencia en la cultura occidental. Tan solo piénselo, el latín es el origen de todas las llamadas lenguas romances, entre ellas el español. ¡Hola! El alfabeto que usamos también es herencia suya. Mira mami, en la escuela me enseñaron a hacer la letra O. Hasta la forma de impartir justicia se deriva del antiguo derecho romano. Y por robar unas barritas de fresa del supermercado, queda usted condenado a un año de prisión. ¡Malditos romanos! Por eso, nos sorprendería encontrar su herencia en algo tan común y cotidiano como el calendario que usamos para organizar los días y meses del año. Diversos escritores de aquella época asignan a Rómulo, fundador y primer rey de Roma, la creación del calendario romano, alrededor del año 753 a.C. Este duraba 304 días y comprendía 10 meses. Enumeremoslos uno por uno. Comenzaba con Martius, dedicado a Marte, el dios romano de la guerra. Pues era el periodo de inicio de las campañas militares. Hoy en día le decimos marzo. Aprilis, presuntamente dedicado a Venus, y su equivalente griego a Afrodita, Afros en latín. Sin embargo, esto aún no es una certeza. Los especialistas siguen investigando. Mayus, dedicado para la diosa griega Amaya, representante de la fertilidad. Para los romanos, el mejor mes para tener hijos. Considérelo si usted es supersticioso y quiere tener un bebé. Junius, nombrado a partir de la diosa romana Juno, símbolo de la protección a la sociedad y patrona del matrimonio. El mejor mes de acuerdo con los romanos para llevar a cabo su boda. Luego, al parecer a Rómulo, o se le terminó la creatividad o le dio flojera. Pues solo nombró los siguientes meses de acuerdo con su designación en la numeración romana. Quintilis para el quinto mes. Sextilis para el sexto y así sucesivamente. Septem. Septiembre Octa Octubre Novem Noviembre Y decen Diciembre El problema con este calendario es que quedaban alrededor de 61 días de invierno que, bueno, no eran asignados a ningún mes. Antes de completar el registro, una última pregunta. ¿Cuándo nació usted, señor? Eh, en invierno. Invierno no en ningún mes, señor. Por favor, sea serio y deme la información que le pido. Esa es la verdad, no me culpe a mí. Yo no fui el idiota que inventó este calendario. Oye. O la lista de propósitos que siempre hacemos y que nunca completamos. El segundo, februarius, en homenaje a la festividad del februa, el tiempo de los rituales romanos de purificación. El mes del amor y la amistad actual. Evite los regalos cursis y las palabras melosas. Son de mal gusto. Así el sistema finalmente quedó conformado por los 12 meses que continúan siendo la base del calendario actual. Durante el mandato de Julio César se realizaron reformas, pues el tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta al sol es de 365 días con 6 horas. Y para evitar desfases, esas horas se acumulan y cada cuatro años se añade un día extra febrero, lo que conocemos como año bisiesto. Tiempo después los romanos honrarían la memoria de Julio César renombrando el mes Quintilis como Iulius. Y en el 8 a.C., como homenaje a Augusto, el primer emperador romano, el mes Quintilis se convirtió en Augustus. ¡Y voilà! Ya tenemos el calendario con todos los nombres actuales. Este aún sufriría otras adecuaciones, como la implantada por el Papa Gregorio XIII y su calendario gregoriano de 1582, que es el que seguimos usando. En la actualidad aún se discuten nuevos cambios acordes con las precisiones astronómicas modernas. Sin embargo, esa ya es otra historia. Lo importante es saber que el sistema general y los nombres de los meses son herencia del vasto imperio romano. Recuerda el dato al felicitar a sus amigos en sus próximos cumpleaños. ¡Felicidades! Espero pases un gran cumpleaños. Te traigo un regalo. ¡Wow! Gracias. ¿Acaso es la trilogía del Señor de los Anillos que siempre he querido? No. ¿Tal vez un Game and Watch original? No. ¿Una canasta de frutas? No. ¿Un perro de tres cabezas? Nada de eso. Te traje una corona de laureles, porque cumples años en el mes del esplendoroso emperador Augusto. Deberías sentirte orgulloso. Mira qué bonita se te ve. Gracias. La influencia romana en nuestras vidas se encuentra en muchos otros detalles inmediatos. Algunos tan comunes como la comida y el orden en que ingerimos los alimentos. Es bien sabido que la cocina italiana es una de las más diversas a nivel mundial, y que su variedad de platillos ha deleitado a los paladares más exigentes. Y es que su arte culinario lo heredaron de los antiguos romanos, quienes ya usaban toda clase de carnes, semillas, verduras, cereales, pastas, frutas, condimentos y demás para realizar deliciosos platillos dignos de un imperio. Sus hábitos alimenticios se solían componer de un desayuno a las 11 de la mañana denominado Gentaculum, donde compartían leche, queso, fruta y demás alimentos ligeros. Ya en la tarde, alrededor de las 2 pm, comenzaban con la cena, la comida principal del día. La cena romana se dividía en tres fases. El comienzo, denominado Gustatio. Gustatio, Gustatio. Que consistía en un platillo ligero, compuesto generalmente de ensaladas, vegetales y semillas. El platillo principal, donde ya se hablaba de la comida en serio, generalmente puerco, venado, pato, conejo o pescado con diversos condimentos y especias. Y al final, el postre. Nueces, pasteles y frutas. Todo era acompañado con vino, su bebida predilecta. Las cenas se solían prolongar hasta la noche, con diversos espectáculos de músicos, acróbatas, poetas y bailarines. Esto, por supuesto, si usted era rico. Si no, olvide tanto de Roche. Lo más probable es que apenas y le alcanzara para un pan. Los romanos de las altas clases comían hasta reventar. Incluso si ya no podían más, era frecuente que se provocaran el vómito para continuar comiendo. ¡Wow! ¡Bulimia rocks! ¿Qué dijiste? Nada, papi. Lo importante es que la cena se dividía en tres tiempos, y ese es un orden al servir la comida que nosotros heredamos de la cultura romana. ¡Ojo! Esto no quiere decir que ellos sean los inventores, pues algunas otras culturas orientales también solían practicarlo. Pero es debido a los romanos que esta costumbre se propagó por todo Occidente. Hoy en día es clásico degustar alguna sopa, pasta o alimento ligero. Después un platillo fuerte para concluir con un postre. Incluso en los restaurantes solemos leer la carta y encontramos menús similares a los siguientes. Perlas de melón aloporto, salmón al pesto de pistache con ensalada de tres lechugas y fondue de chocolate. El menú se acompaña con una copa de vino blanco. Sopa de fideo, pechuga asada con ensalada y frijoles, y de postre arroz con leche, agua de jamaica para tomar. Whopper doble con queso, refresco y papas medianos. ¡Eso no es un menú de tres tiempos! Lo siento, no fui capacitado para responder reclamos de ese tipo. Papas y refrescos grandes por 10 pesos más. Bueno, eso último no entra a dicha categoría, pero ahora ya sabe que la comida de tres tiempos es herencia romana. Téngalo presente antes de ingerir sus alimentos. En ocasiones estamos tan inmersos en nuestras vidas diarias, que tenemos la idea de que las cosas siempre han sido como las conocemos, y olvidamos que el mundo está en constante cambio y todo es transitorio. Un ejemplo de esto ocurre con el libro, objeto preciado, fuente de conocimiento, pero que existió sólo a partir del tiempo de los romanos. En la antigüedad se solían escribir y clasificar los textos en largos rollos de papiro. El material era resistente y perdurable, pero el hecho de estarlos enrollando y desenrollando todo el tiempo provocaba su desgaste. Todo lo cual provocó la chasperación de la reina. A su vez, el formato sólo permitía escribir en una cara del papiro y el resto del material se desperdiciaba. La identificación de los títulos y temas era por demás complicada. Hola, me gustaría consultar los epigramos de Marcial para mi trabajo de tesis. Busquen todo ese montón de rollos, por ahí debe estar. Surgieron los pergaminos como alternativa, hechos de piel de oveja o cabra. Entonces los romanos inventaron las tábulas, trozos de madera donde se podían integrar los pergaminos para formar una especie de cuaderno. Esta idea evolucionó hasta la aparición del llamado códex, que representaba todas las ventajas. Conjuntaba una serie de hojas, donde se podía escribir por los dos lados. El acceso a los contenidos podía ser de forma aleatoria y contaba con una pastadura como protección, lo que permitía el cuidado de los materiales y la fácil identificación de los títulos. Así las cosas cambiaron. Hola, me gustaría consultar el Naturalis Historia de Plinio para mi trabajo de tesis. Por supuesto señorita, a la de Enciclopedias Pasillo G, junto a las novelas gráficas de Julio César. ¡Oh perfecto! Disculpe, ¿sabrán que tomó trato a la zoología de los animales marinos? Sí, en el noveno tomo, a partir de la página 43. ¡Muchas gracias! ¡Wow! Todo es más fácil en códex. Se pensaría que el códex reemplazó a los rollos de papiro de inmediato. Pero tuvieron que pasar algunos siglos para que esto se consolidara. Y todo gracias a la influencia de un hombre. ¿Estás Jesucristo? ¡No! ¡Oh mi Dios, eres! ¡Estás Jesucristo! ¡No, no! ¡Soy solo un hombre trabajando en una barra de registro! ¡Hm! Bueno, si no eres Jesucristo, entonces no te preocupes si me pido en estas CDs Amy Grant. ¡No! ¡Ajá! ¡Estás Jesucristo! ¡Sí, estoy! Los primeros cristianos adoptaron el códex. Ante todo para diferenciar sus escritos del formato tradicional de los judíos. Pero con la práctica se dieron cuenta que era un material más económico y sencillo de usar. Todas las escrituras sagradas de los cristianos fueron trasladadas al nuevo formato y conjuntadas bajo un mismo documento, que hoy conocemos como la Biblia. Etimología que se deriva de Biblos, el puerto fenicio de donde se exportaba el papiro. Una buena parte del éxito en la propagación del cristianismo se debió a este cambio, pues el ahora nombrado libro permitía condensar todos los textos bajo un mismo documento y por ende, hacer el conocimiento más sólido. La palabra de Dios se difundió rápidamente. Lleve, lleve su ejemplar de la Biblia, todo lo que un buen cristiano necesita saber en un solo libro. ¡Anímese, anímese! En la compra de su ejemplar le regalo mi libro de superación personal, Levántate y Anda, y una dotación de agua bendita para todo el año. Llevó su tiempo para que el uso del libro se extendiera en la sociedad en general, más allá de los textos religiosos. Resulta curioso que las clases sociales bajas fueron las primeras en adoptarlo, al escribir ejemplares sobre consejos artesanales y prácticos. Carpintería para Domis, de Apolón y de Alejandría. ¿Cómo pescar un calamar gigante sin morir en el intento? Por Felón de Hipona. Confeccione su propio rostro de Jesús con trocitos de cera, de Nestoria de Calcedón. Poco a poco esta idea fue permeando en la sociedad, y para el siglo IV, y tras la oficialización del cristianismo como religión del imperio por Constantino, el libro ya había reemplazado definitivamente a los rollos de papiro. El cambio provocó una revolución en la forma en que se archivaba y comprendía el conocimiento humano, y es el segundo momento más crucial en la historia del libro, solo detrás de la invención de la imprenta. Resulta apropiado tratar este tema, justo ahora que se desarrolló un debate sobre los retos y oportunidades que representan los llamados e-books, el nuevo formato digital de lectura que poco a poco le gana terreno a los libros impresos en el mercado mundial. Tras conocer la evolución de los rollos de papiro al códex hasta la consolidación del libro, podemos constatar que los e-books constituyen otro paso en el desarrollo del concepto. La comunicación digital ha venido a modificar la forma en que interactuamos en sociedad, y la producción cultural también ha sido parte de esta transformación. Podemos estar a favor o en contra de estos cambios, sin embargo, lo cierto es que un libro se define por su esencia, por lo que dice y comunica, y no por su formato. Sea impreso o a través de un iPad, sus propósitos siguen siendo los mismos. Lleve, lleve sus nuevas biblias digitales, ahora usted puede subrayar, ordenar, buscar información extra de sus pasajes bíblicos favoritos, incluye la guía para sobrevivir al apocalipsis y otros contenidos interactivos, lleve, lleve. Aún queda un largo camino para que los e-books se perfeccionen y consoliden, y son todo un reto al que autores, editores, el mercado y el público se deben adaptar. Habrá que ver a dónde nos llevan estas transformaciones. Sin duda, como se dijo al principio, las cosas siempre están en constante cambio. ¡Oh, qué complejo resulta el mundo, Timmy! Es bien sabido que Roma fue también un imperio en el que florecieron las manifestaciones artísticas. Muchos filósofos y autores de la época influyeron de gran manera en la música, la poesía, el teatro, la escultura o la arquitectura occidental. Por eso no sorprende que algunas locuciones latinas como Etc. o el Penny Bidivici de Julio César sigan siendo frases recurrentes. Ahora le mostramos una divertida lista de locuciones latinas que quizás no sabía son de origen romano, y que fueron creadas todas por Juvenal, poeta romano autor de las sátiras, obra donde reflexiona sobre las costumbres y usanzas de la Roma imperial. ¡Comencemos! Primera locución latina, Vanem e Circenses. Hoy en día esta locución ha derivado en la famosa frase, al pueblo, pan y circo. Se encuentra en la décima sátira de Juvenal, y en su contexto original muestra la decepción del autor ante los líderes del imperio, quienes buscan ganarse el apoyo del pueblo regalando pan y organizando espectáculos de gladiadores. En la actualidad, bueno, se usa para los mismos propósitos, solo han cambiado los actores y los medios, pero ahora ya sabe cuál es su origen. Segunda locución. Men sana, incorpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Seguro la ha escuchado en comerciales de agua embotellada o en su gimnasio predilecto. El propósito de Juvenal era mostrar que muchas veces deseamos riquezas, poder, belleza y otros deseos efímeros, cuando lo que realmente nos debe preocupar es tener salud e inteligencia. Hoy en día se usa para expresar que en un cuerpo sano habita una mente lúcida. Esta máxima se ha convertido en la predilecta entre maestros de zumba y spinning, e instructores de infomerciales, quienes la usan para motivar a sus alumnos y verse un tanto pretenciosos. Vraćamo pesnice na bradu, ne opražujemo ruke skroz do kraja, idemo samo lagano, tako je, ok, idemo isto to u stranu. Zarotinemo telu, tako je, mekano u kolinima sve vreme, ubacujemo kuk, zadnja noga je fleksibilna, podižemo je na prste, odlično, tako je, idemo samo u stranu. Ok, idemo kroše, kroše, udarac sa strana, tako je, i izdra, to, odlično, kuk, druga ruka je uvek gore porad brade, ubacujemo kuk, mekano u kolinima, ok, prelazimo na uppercut, udarac od ozda. Tercera y última locučion, Kikustodiet, ipsos custodes. Traducida al español como, ¿Quién vigilará a los vigilantes? Muchas veces esta frase es incorrectamente atribuida a Platón, y se usa para reflexionar sobre el problema de la justicia, y cómo controlar a aquellos que detentan el poder y evitar que caigan en la corrupción. Lo cierto es que en su contexto original, la frase de Juvenal no hace referencia a la política, sino al matrimonio. El autor decía que las mujeres tenían poco control sobre sí mismas en cuestiones de fidelidad, y si a las esposas se les asignaba un guardián para que vigilara si eran honestas, ¿Quién vigilará a los vigilantes? Con el paso de los siglos, a esta locución se le dio el significado político antes dicho, y se volvió recurrente en la cultura popular. Si a usted le gustan los cómics, recordará la frase por Watchmen, la aclamada novela gráfica de Alan Moore en la que se cuestiona y critica el concepto del superhéroe. Alan Moore ha dicho en entrevistas que el título de su obra sí hace referencia a esta locución y su connotación política, pero dijo desconocer el origen de la frase. Lo más probable es que estuviera drogado, como casi todo el tiempo. Si no conoce la novela, la recomendamos ampliamente. Y si es fanático, pues ahora ya sabe el origen de la frase Who Watches the Watchmen, para contarle a sus amiguitos. Resulta sorprendente cuántas cosas heredamos de la cultura latina en muchos aspectos que ni siquiera nos imaginábamos. Por lo pronto, ya sabe muchos datos de personajes y hechos del Imperio Romano que se encuentran insertos en nuestra vida cotidiana. Ahora usted es más inteligente y su cabeza ha archivado información que será útil en múltiples ocasiones. Esperemos que estos datos ociosos los use en sus próximas reuniones familiares y de amigos. O para conquistar a la siguiente chica. Oye, ¿sabías que la reina Clopatra y yo se ve a Rimmel como el tuyo? Ok, probablemente nos sirva. Pero síguelo intentando, Pompeyo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Inútiles datos ociosos agradece su atención. Esperamos haya disfrutado de esta cápsula. A manera de despedida, lo dejamos con una pequeña trivia sobre el Imperio Romano. ¿Qué cita clásica de un autor romano inspiró este dibujo de Leonardo da Vinci? ¿Y por qué? Responda la pregunta y comparta la respuesta con sus amigos. Gracias y hasta la próxima.